¿Saliendo por ahí lo que fue Rosario o ya hay que dar vuelta de página y pensar definitivamente en Melo? No, ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene, que es un partido muy duro y por lo que nosotros nos estamos jugando con ellos, va a ser como una final. ¿Cómo imaginan que sea este partido? Porque se sabe que Melo maneja más o menos el mismo sistema táctico que ustedes. Sí, va a ser un partido muy duro, sabemos que ellos tienen jugadores que son muy agresivos, muy buenos en la marca, pero acá hay que estar concentrado el minuto cero para no tener errores. ¿Leo piensa que fue un retroceso lo que pasó Rosario o no? Simplemente un mal resultado que se dio. Sí, esperemos que sea una mala noche nomás, que no borre lo que veníamos haciendo y de local yo creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, así que hay que seguir por ese camino que nos va a llevar a buenos resultados. Hablaste de errores, ¿qué errores justamente no hay que cometer contra Melo? No, y por ahí el tema de concentración, nosotros veníamos teniendo por ahí este partido muy bien en lo táctico, éramos un equipo muy agresivo y por ahí el viernes no fuimos tan así por ese resultado, así que no tenemos que perder eso que nos venía dando el resultado. ¿Volteó algo en lo anímico la derrota con Central? ¿Por cómo se jugó? Sí, todas las derrotas traen consecuencias en lo anímico, pero está en nosotros dar vuelta la página, por eso tenemos ahora otras finales, eso es lo lindo del fútbol, que todos los fines de semana tener revancha, así que el domingo es una linda revancha para seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo.